Como recién hablé con uno de los goleadores, tengo que hablar con vos que abriste el partido. Me quedó ahí el rebote y le metí la zurda. Entró despacito, pero entró a Sirve. A ver, hablamos con los chicos que no pudimos tener la pelota. ¿La falta de acuña por ahí se siente sobre todo en esa instancia? Sí, creo que hasta el gol habíamos tenido los primeros 25, 30 minutos, manejamos la pelota. Nos falta eso de después de hacer el gol, manejar el ritmo, manejar la ventaja. Porque no, como que nos desesperamos y queremos seguir para adelante. Pero creo que después del segundo gol, manejamos con más tranquilidad. ¿Estás tranquilo, estás conforme con la defensa? Se los ve tranquilos y sólidos, ¿no? Sí, sí. Es una defensa más o menos nueva. Capaz que en los primeros partidos nos fuimos acomodando, pero ahora ya estamos más firmes. Bueno, creo que terminar el arco en cero también es algo a favor nuestro. Así que muy conforme con eso. Che, Nico, bueno, felicitaciones para los muchachos, a seguir laburando. Felicitaciones por el gol y ojalá que sea en el próximo. Sí, ojalá, ojalá que sea. O una casualidad. Ojalá que sea, no, no, ojalá que sigan los goles, sigan los triunfos y estemos prendidos ahí arriba. Chau, loco, una vez. Chau. Chau. Chau.